¿Cuántos intentos tuvo que haber hecho alguno de los científicos inventores? Como por ejemplo el inventor del bombillo, ¿cuántos ensayos, cuántas experiencias tuvo que lograr para al fin poder transmitir la energía e iluminar con un bombillo? Entonces aprendamos de eso, las cosas importantes cuestan, las cosas difíciles son retos, Entonces no nos sintamos ni nos pongamos en la capacidad de pobrecito no puedo, sino todo lo contrario, lo intentaré Y una y mil veces lo intentaré hasta que puedas decir, lo logré Ah, bendito sea Dios, que Él a todos nos ayude a alcanzar esa propuesta, lo logré, porque lo intenté muchas veces Que Dios los bendiga y les acompañe siempre en esta lucha por las cosas buenas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, un feliz día, lo logré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!